¿Cómo se viene trabajando dentro de la región? Bueno, en términos panamericanos, la adopción de normas internacionales de evaluación por cada una de las entidades, en este caso, por supuesto, incluye Perú. Tiene que ver con esa competencia profesional que estamos buscando a nivel de la región. Esa adopción de normas no solamente nos dan una visión global, sino que en términos profesionales nos dan una capacitación y una competencia. Esto, aunado al criterio del marco de política, a la experiencia y sobre todo a ese punto, en su quehacer profesional. Esos tres elementos nos llevan a lo que necesitamos, esa confiabilidad en los dictámenes que nosotros, como ahora, lo despreciamos. Eso es lo que buscamos, eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que tienen, y eso es lo que estamos nosotros viviendo. Esos tres factores siempre existen. Con los nuevos profesionales, con los nuevos jóvenes, aquellos que sienten una atracción por este tema de la evaluación como opción profesional, con el mundo de la academia, se empieza a trabajar dentro de las regiones, los países, ¿cómo se viene supervisando esto? Bueno, nosotros como PAP tenemos esa obligación estatutaria, y buena parte de la razón de estar aquí es esa. ¿Cómo venimos trabajando? Pues promoviendo las mejores prácticas profesionales a nivel internacional, generando lo que cada país necesita para tener los niveles profesionales que tenemos. Y sí, convirtiendo esas cualidades de los activos, de las empresas, de los bienes tangibles, de los bienes intangibles, de los activos de maquinaria, ni qué decir, de valores inmuebles, en cantidades que representan ahora en términos económicos. Bien, don Armando, muchas gracias por procedernos de tiempo y esperamos seguramente en las próximas horas seguir conversando sobre este tema. Por supuesto, con muchísimo gusto. Muchas, muchas gracias por su hospital.